Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Military Polisari Escape, un nivel de autor creado por Yerka008 Están viniendo bastantes niveles seguidos de este autor ahora, eh Hostia, otra vez con la canción de fondo esta, igual que en el nivel anterior Ah, tengo entendido que el inicio de este nivel es muy frustrante porque hay una serie de cocodrilos que nos tienen que dar y ya Aunque, no sé, yo no veo nada Seguramente sea aquí y ahora al sumergirnos en este agua Esa llave no la tenemos, no Esta trampilla está abierta por defecto Vale Aquí deben de haber los cocodrilos, supongo O al hacer algo, algo, algo no, algo aquí abajo Aquí ahí puede estar la llave del detonador Hostia Ok, tío Como odio ese bug, eh Jo Y mira que no lo hago posta para caer en él, pues caigo Tío, ¿otra vez? Es que no lo hago a propósito Que estoy perdiendo Que estoy perdiendo tiempo de juego con esta mierda de bug ahora, tío Dos putas veces seguidas Como me pasa otra vez, no cojo eso Que le follen, tío Bueno, espérate, es que tengo que cogerlo por si desemboca algo Ya, sí, vale, gracias Joder Sí, sí, es posible que esto abra algo en algún lado El simple hecho de coger esto Sí, sí, hay que cogerlo obligatoriamente Chico, tío Vale, sí, había que cogerlo obligatoriamente A ver, espérate un segundo Analicemos, nada más Vale No, es que a lo mejor me obligan a matar a los cocodrilos con el lanzarpones, tío Vale, gracias Me persigue unos cocodrilos y le era ahí Pum, 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 pum Medio año para coger un puto botiquín Me está frustrando What? Ok ¿Y por qué me encierran? Si hay que pulsar cuatro palancas Vale, esta parte No es frustrante por los cocodrilos Es frustrante porque no podemos salir a respirar Por eso es frustrante Los cocodrilos aquí ni pinchan ni cortan O sea, me pueden hacer daño y tal, vale Pero Lo frustrante de verdad es esto No sabía que estuviera tan mal hecha esta parte, tío Es que no me permiten ir a tomar aire Algo básico como eso O sea, que estén los cocodrilos atacándome, pues vale Pero no me permiten ir a tomar aire Aquí Lo verdaderamente frustrante es eso No me permiten ir a tomar aire Y no sé si tendré que acabar usando trucos Porque es que no me permiten ir a tomar aire Algo jodidamente básico como eso ¿Sí? ¿Tú crees, juego? ¿Sí? Vale, gracias Algo jodidamente básico como eso Ha tardado cuatro años en acontecer Pero en fin Ok ¿Sí, tío? ¿Pero qué inicio de mierda, coño? Con el tema del oxígeno No por los cocodrilos No, por el tema del oxígeno No, a ver, a ver A ver si me han abierto la salida ahora Es que no sé Ah, vale, sí Vale, se acabó la parte de mierda Gracias No creo que les pueda hacer nada Oh No estabas apertura antes, ¿no? A ver, un segundo Quiero corroborar Corroborarlo, esto Vale, no No quiero corroborarlo Me cago en la puta No quiero tener que hacer esto otra vez Gracias Vamos a... Sí, sí Tiene toda la pinta de que se ha reventado Esto, hostia, rocas No me han envenenado LOL Si no, suerte esa Han aparecido de la nada Y no me han envenenado Uy, ahí arriba también hay una No voy sobrado de botiquines, ¿eh? Después de la mierda del inicio sin oxígeno Hostia, qué suerte ese cristal Qué bien me... Uy No puedo permitir que me envenenen Han aparecido dos serpientes en la misma casilla Y ya está Lo más lógico del mundo, tío Claro que sí ¿Qué podría ser? What the fuck Han aparecido dos serpientes en el mismo sitio Pero... ¿Para qué me vale subir aquí? No entiendo Ah, habían caminado aquí No me había fijado Rocas o algo... Uh, exteriores Bueno, espérate que no aparezcan Ahora serpientes en la nada Como antes ¿Es así? Oh, vale Entonces me tengo que tirar ahí ¿No? Sí Hostia, ha soltado una llave este Otro quad Wow Es que en los niveles anteriores de este autor También aparecían quads Pero... ¿Dónde está la cerradora? Ah, vale Aquí Me parece que salvando ese inicio tan frustrante con el tema del oxígeno No va a ser un nivel nada complicado, eh ¡No, bueno, bueno! ¡Papá! ¡Nos tenemos eloso de este autor ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, fuck! A ver... ¡Coño, tú! Espera Ya Quiero activar ese interruptor Que creo que puedo Si puedo No se como, pero si puedo Aunque no se que hace Bloques movibles No Lol Ya iré por la otra zona más tarde Vale Creo que hay que ir ahora Porque si no me quedo atrapado aquí, verdad Hay que ir ahora Ok No lo sabía O abro esa puerta primero o me quedo atrapado cuando llegue ahí Porque por aquí no se podrá ir con el Quad Digo yo, no sé Vale No tiene pinta The fuck Ah, vale Es que hay un techo invisible Por eso no he podido subir ahí Vale Ah, es que Mira Ya veo dónde está Claro, me equivoqué de camino antes Sin más Vale, eh... A lo mejor A lo mejor me tengo que hacer daño en la bajada No sé Pero como voy de botiquines Es que voy fatal, tío Voy a tener que buscar una alternativa Un poco más ilegal Pero no me queda de otra Bueno, espérate No, no tan ilegal Ahora que lo pienso Oh, sí No Lo único que tengo que hacer es ¡Pom! ¡Pom! Y bajar por la escalera otra vez, ¿no? No Bajar por donde hemos bajado antes Por la rampa esta Hacerme daño por caídas No lo contemplo en este nivel, eh Después en el inicio Estamos muy mal de botiquines Y no tenemos ni armas, creo O sea, en las zarpones A mí no me vale Así que... Me parece que ha soltado una tarjeta a este tipo Ah, la que va aquí ¡Hostia! Estamos donde... ¿Pero yo no lo había desactivado la torreta? ¡Pero! 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 Pero es que no tengo de otra Voy a tener que permitir que me hagasse daño Porque si no, no puedo activar este botón Vale, hemos abierto la puerta aquella Ya puedo conducir el quad Bien Pues con la tontería solamente nos queda un botiquín ¡Ay, Dios! ¡Dios santo bendito! ¡Vaya locura de saltos! Y acabo de esquivar unos láseres, creo Que hubieran activado esa torreta ¡Uh! Pero eso es como en el final del nivel de nevada, tío Qué guapo Va Oh Pero, 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 pero ¿Qué coño hago? Joder, no hay de suelta nada, tío Hay unos láseres ahí, me lo ha parecido Vamos a ver Amarillos No estoy seguro de querer ir por ahí Teniendo en cuenta que solo me he quedado un botiquín, eh A lo mejor hay que esquivar los láseres para arriba, tío Tiene toda la pinta Ay, Dios mío Uy, pero mira eso, cuántas torretas, ay Dios mío Las torretas que acabamos de evitar Cuando hemos llegado aquí por arriba ¿Pero qué coño? ¡Tafuku! O hasta luego, ¿cuándo? Me dijeron Ah, ahí, vale, no ¡Yi-ha! ¡Here we go! ¡El caballito, el caballito, el caballito, uh-huh! ¡Yi-ha! ¡Auh-huh! ¡Auh-huh! ¿Qué hago yo ahora? ¡Ay, Dios mío! Se supone que no he activado ese láser Esa torreta, que diga Coño, es que no quiero meter el quad ahí Porque si no, no lo puedo sacar Tío ¿Qué coño hace un cohete encima de una torreta? Que alguien me lo explique No se puede llegar a ese cohete Pero de ninguna de las maneras Ahora sí podemos coger el botiquín Porque no he metido el quad aquí Además es que puedo seguir conduciéndolo, ¿no? Sí, sí, claro Pero si hacemos eso, activo la torreta ¡Ay, Dios mío! No, no, no Nos aclaramos, ¿eh? Es que si hago esto me mato, ¿no? ¡Ah, pues no! ¡Eeeeh! ¡Joder! ¡Sal de ahí, hostia! ¡Qué nivel más raro, por favor! Está todo plagado de torretas No sé qué hacer Es que por mis huevos hay que colarnos aquí Por mis pelotas santas benditas, tío Yo ya no estoy entendiendo este nivel No lo estoy entendiendo No estoy entendiendo este nivel, tío No Bueno, botiquín, vale, gracias Es que no tenía Ni uno Y ahora vuelvo a no tener ninguno ¡Wow! Yo diría que hay que atravesar los láseres en algún momento obligatoriamente Pero esta parte, lo jugable, no me ha quedado muy clara, ¿eh? Bueno, vale O sea, bueno, munición para armas que no tengo No sé por qué digo eso No sé por qué... Botiquín, tío, gracias Por si acaso, ¿vale? Me alegro de que las tarjetas no vayan ahí Pero había que asegurarse Entonces todavía nos queda a nivel, ¿no? Si hay que coger esto fusible No, otra vez cocodrilo Es como en el principio Pero es que ahora no tengo tantos botiquines Ay, Dios mío, que voy a tener que acabar usando trucos No Pensaba que había algo que hacer aquí, pero no Bueno, es que lo mejor es que salga del agua y los mate No, no, no No, que le lanzo cohetes a los cocodrilos No ¿En serio? ¿Se vuelven cobardes? En fin No tienen motivos para volverse cobardicas, hombre ¿Qué les den? Que si no, no hacemos progresos, hombre Y ya está Si es que no tengo otra cosa Coño, coño Joder Joder Que luego tengo que soportar el disparo ese extra que hace Uff Y no estamos como para eso Tenemos un botiquín grande Y ya está Ah, vale Tenemos un botiquín pequeño y uno grande Vale, vale Ah, hay que hacer el mismo recorrido para volver Vale Pues a ver si no me dan los cocodrilos Es que no las puedo matar, tío Están ahí en plan cobardicas ¿Lo veis? A ver si me puedo escabullir de aquí Venga, tío Que si no Que si no, no avanzamos Va No puedo estar yo aquí Intentando ser perfeccionista Aunque tenga pocos botiquines Tampoco creo que quede mucho de nivel A ver Que yo sepa también Durante una media hora Igual que la anterior Es el de Militari El de Militari Polisarea O sea Hemos encadenado tres niveles Este autor con Tomb Raider 3 ¿Y las tarjetas donde se usan? Todavía no lo hemos visto Ah, ahí delante Vale Ahí no Lo de las tarjetas es ahí delante Sí, sí, sí Sin más Aquí adelante Vale Parece que podemos Parece que se acabará Se parece ¡Ah! Que se acaba el nivel aquí Vaya Voy a seguir sin haber entendido El que hemos hecho El que hemos hecho con la detonación De antes Pero bueno Se acaba aquí Pues ya está gente Un nivel más Realizado Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Y sí Otra vez Los créditos El final No tienen sonido alguno Ya nos ha pasado En el nivel anterior Sobre todo Se sienten tan vacíos Los créditos Sin sonido Ninguno Pero tan vacíos 21-21 ¿Eh? Hemos hecho Números capicúa En este nivel En cuanto a duración Se refiere ¡Adiós!